En el ámbito nacional, ha recaído en el futuro de mi nombre, recoge el premio, su presidente Don Enrique Barón Crespo, entrega el premio, el presidente del Centro Unesco de Tafi, Don Alberto Cabrera. Buenas tardes a todas y a todos y un saludo especial a las niñas y niños del Colegio Sagrado Corazón que han actuado hoy, fuera de hora que tiras. Yo quiero agradecerle en nombre de la Fundación este premio que además nos emociona mucho porque Jehudi Menuhin, que trabajó desde la edad de 7 años, fue un niño prodigio tocando el violín, como virtuoso, él fue un decidido partidario de la libertad y de la igualdad toda su vida. Luchó en la Segunda Guerra Mundial con su violín, fue su arma contra el nazismo, luchó contra todas las dictaduras y su aportación a la Conferencia de San Francisco, que creó la Organización de las Naciones Unidas y también a la Conferencia de París, que creó la UNESCO, fue que en ambos casos él tocó en el concierto que acompañó a estos dos acontecimientos y luego a lo largo de su vida él tuvo una relación muy intensa con la UNESCO y después hemos continuado con su trabajo. Nosotros estamos de cumpleaños, empezamos el mes de mayo en Berna, en la capital de Suiza, en donde celebramos el 20 aniversario del comienzo del programa Muse, que en este momento está presente en 12 países europeos y que llega a más de 60.000 niños y niñas y también ayuda a dar trabajo a más de 2.000 actores y artistas. La gente dice que los artistas ganan mucho dinero pero la mayor parte de los cómicos de la farándula pues viven a salto de mata. Eso también tiene su importancia en el terreno de la creación de trabajo y sobre todo de paz. Y yo acabo de llegar ahora mismo de la noche de Israel y el domingo que es día laborable en Israel, en Tel Aviv Yafo, en Yafo que es la zona sur en donde hay problemas importantes de integración. Estamos con el programa Muse y además en colaboración con tres escuelas españolas y yo tuve la oportunidad de ver cómo hemos conseguido con el programa Muse y concretamente con tres grandes profesoras sefarditas, sefarades España en hebreo y descendientes de aquellos judíos que tuvieron que marcharse en 1492, pues eran dos argentinas y una uruguaya que han conseguido en una zona con un alto nivel de delincuencia y marginación de los niños de la llave. Eso también se entiende en otros idiomas. Pues yo tuve la oportunidad de escuchar a un colo de niños y niñas en donde había niñas palestinas, niños rusos, de origen ruso, latinoamericanos, etíopes y demás que podían cantar y que cantaron en hebreo, en ladino, que es el español antiguo, en árabe e incluso en agamarazzi, que es una de las lenguas etíopes. Bueno, esto es lo que es lo que hacemos, es decir, el ayudar al desarrollo de la autoestima y la capacidad de los críos y crías y sobre todo no sólo acercando culturas, sino mezclándolas y consiguiendo que todos nos podamos beneficiar de la riqueza, de la diversidad de las culturas. Por lo tanto, agradecer muchísimo este premio nos llena de orgullo y nos anima a seguir con nuestro trabajo aquí en Getafe, en la Comunidad de Madrid, en España, en Europa y en todo el mundo. Gracias.